Por alto, que se escuche Yo este quedé de cara Creo que ahora te regala esperanza Y no queda la alabanza Y no te alcanza por nada Capaz que se me escapa pero a mi no me importa Porque el grito de la gente este no soporta Sabes que ahora vos ya no te importas Con una rima no comprimas que supera mis prosas Y se lo... Normal que con mis rimas el culo a este se le irrita Volvió el nico, si volvió con la suspensión Alcines cabros pias cristaleado ya no sabes ni que inventar Por eso lo hago bien en esto, yo te lo analizo Volvió el nico después de tres fechas y zarpado en guiso Y lo hace, lo hace tranquilo con el stitch Por eso quiere ganar este gris esta mano en el stitch Pequeño ves, por eso Yo hago bien tramado y bien zarpado Este vengo con freestyle improvisado Y este gordo yo descalzo Tiempo, aplausoo ¡Hop! 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 Yo lo hago bien tranquilo y esto lo replico Vos quedas tan odadado como el Tomás con el músico Por eso lo hago bien en esto, yo lo explico Quedas tan odadado guacho Por eso lo descanso Este se ríe y lo hace bien ¡Hop! 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 ¡Pasa, amigo! ¡Muerte de aplausos!